Tenemos un reto muy interesante, en vez de coger las escaleras eléctricas vamos a subir por aquí campeones, vamos a ver Arriba cuando lleguemos, les cuento arriba cuando haya llegado, así se ve todo esto Así que miren abajo como se ve esto Ya sé que es difícil este reto porque muy pocas personas querrán hacerlo Pero yo lo voy a hacer, porque está épico, está encantador Son como unas dos escaleras que son así, etcétera, y nada campeones, campeonas Vamos a ver, estoy cansadísimo, miren como se ve eso para abajo Miren para allá, ya he subido dos así Lo que pasa es que no empecé a grabar desde el principio Así es, así se ve, miren Y ahora vamos a subir a la siguiente detalle Bueno, de hecho así se ve para abajo Así se ve, así se ve Vamos a seguir para arriba Es un reto que tengo hoy Pues de subir, todo, todo lo que voy a subir hoy va a ser solamente escalera Es decir, no voy a tomar el ascensor para nada Así se ve de abajo, así me asume Ya estamos por aquí campeones Ya saben que hoy, hoy es el día De andar, de andar En, en, en Utilizando las escaleras Nada de, de De coger, de tomar El ascensor Nada de esto, eh Así que ponte listo porque este reto está muy interesante Este reto a mí se me ocurrió hace unos minutitos, eh Y de hecho, lo voy a cumplir Hoy es el día para no tomar ascensores Solamente andar por las escaleras normales Antes de nada nos encontramos aquí en una ciudad llamada Bilbao Estamos por aquí haciendo unas diligencias Bastante interesantes Les voy a mostrar algunos, algunos más lugares De esta épica ciudad Mis queridos amigos, amigas, amigos Así que espero que les esté gustando el tutorial Esto me gusta, esto que han puesto ahí, chanf Está bien chulo, bien encantador Vamos a entrar a un lugar que se llama Plaza Moyua Plaza Moyua, miren cómo se ve esa plaza Esta es la plaza que más flores Tiene de aquí, de la ciudad de Bilbao Miren qué chula Miren qué encantadora Esta es la Plaza Moyua aquí, como les dije Me voy a sentar un ratito para platicar con vosotros Etcétera Pues bien amigos, aquí donde estamos ahora Es en la Plaza Moyua, de aquí de Baracaldo Miren qué chulo, miren qué encantador Y es así como se ve esa plaza Así de épica Bueno, me gustaría saber en los comentarios Desde qué ciudad, país o provincia me estás mirando También me gustaría saber Qué te gusta de este contenido que estoy haciendo Como sabrá, este canal está enfocado pues En yo platicar lo que voy haciendo todos los días Es decir, los hábitos que voy adquiriendo Como hoy Que decidí no andar en ningún ascensor Es decir, no tomar el ascensor Ir por las escaleras normales O sea que cada apartamento tiene su Bueno, casi todos Tiene su ascensor y también tiene escaleras Que tú puedes ir caminando, ¿verdad? Entonces eso ha sido el reto de hoy No voy a tomar ninguna escalera Así es Perdón, ningún ascensor Miren cómo se ve eso Y nada, espero que les haya gustado este reto Y nada, feliz día campeones Les dejo tranquilo a que disfrutéis de este lugar aquí Eso es Miren cómo se ve eso Si tú eres chica, si eres chica De seguro que te va a encantar este lugar Porque mira, este lugar que más flores tienes aquí Me gusta esto que está aquí Que parece como un laberinto Mira, mira qué chulo, mira Da la vuelta así, más o menos Y luego va hasta allá Hasta así, hasta allá Te preguntarás Te preguntarás cuánto tipo de flores hay aquí Mira, aquí creo que hay como algunas Algunas 30 tipos de flores En la plaza Mojúa Como algunas 30 tipos de flores Etcétera Esta plaza va a tener Creo que son como algunos Casi 50 o 60 años No sé, me acuerdo bien cuántos años tiene Pero tiene su tiempecito Etcétera Allá tenemos La casa de Es una oficina del gobierno Aquí tenemos la entrada del metro Allá, allá atrás Y nada chicos Allá justamente al frente Al frente allá Espera que va a ser señor Tenemos lo que es la parada Que te lleva al aeropuerto En la plaza Mojúa de aquí Hay una parada que te lleva directamente al aeropuerto Que está a 15 minutos en autobús Y ahí, para abajo Para allá Tenemos lo que es el casco El casco antiguo So there we got the old town Here we got a station The station to the airport Here we got a governmental office And so on So thank you so much Ladies and gentlemen Hope you like the video Gracias y mucho Espero que os haya gustado Chao, chao Agur